Bueno, pues ahí tenemos nuevos invitados y pasen adelante Gracias Aquí vienen ingresando Hola Hola Bueno, niñas más que todo y niñas también Niñas, pero nosotros 3 y 2 varones Entonces serían niños y niñas Sí, así es Bueno, pues ahí tenemos a doña Esperanza a doña Ana que también se llama doña Consuelo Yo creo que ustedes van a empezar a servir o no? A ver qué voy a decir Bien, ¿ya? Como que no hubieron muchos invitados ¿Verdad? No Yo creo que es algo pequeño que hice porque no me encantaba Yo no me daba para malas amarras El presupuesto ¿Verdad? Pasen adelante Como si fuera mi casa No, pues hay que decir así ¿Verdad? ¿Andas contento? No, pues feliz porque estamos bendecidos Estamos en el cumbleaños de la niña de la Cain ¿Qué más se le puede pedir a la vida? A vos Sí, es cierto ¿Extraña? No, hombre Hay que estar contento por más de que se lo lleve la corriente Sí, así son las cosas Sí, así es Ahorita a echar el rico ¿En qué puedo ayudar a servir? Ah Yo creo que no sirve ni nada ¿Verdad? ¿Verdad? No, bien, bien No, bien Vos servís bastante Me extraña No, pero Kelly me dijo que me voy a ir a sentar ¿Verdad? Ah, sí Se le apagó la carga Creo yo ¿Verdad? 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 Pues sí Pues sí, entonces me voy a ir a sentar porque ya me mandaron a sentar de plano y me van a servir la comida la Kelly anda muy enojada el día de hoy Jajaja ¿Será vos? ¿Por qué crees vos de quién anda enojada? Ah, yo digo ¿A quién renoz? ¿Así neta? Son lo mejor los dos ya nadie lo va a saber Que no escuche nadie ahí No, me llega pues así en confianza te voy a contar No, yo me imagino que es por Marvin por favor que ahora no pues ella la presencia de él no le agrada No le agrada No le agrada Callate papá si hace un rato le digo que si sobraba comida le iban a dar comida a él O sea que si no no hay nada Que si no, no Si porque yo andaba haciendo otro mandado con Wilder y no estaba Yo pausé el video Es que pasa dame la comida dame la receta Pero están listas por Bainongo Hasta incluso yo pausé el video Kelly y Araceli están listas para bailar Claro Mira pues ¿Lista va? Me llega la Kelly de echar la bailarita Aquí va la Kelly ¿Si? Ya, ya tomé pareja de baile ¿Con quién? Ay Dios ¿Con quién? Con Doña Esperanza Ah no Si yo con Araceli y con Kaylie La cosa es bailar O sea que se va a poner bueno esto Ah buenísimo se va a poner y le van a echar la rascadita y con la Kelly de abranco Híjole Oí vos Dice que va a bailar con Doña Esperanza ¿Qué dice? Bien Con todo va a bailar Con toda la familia Pues si Ajá Así tengo que ir a la familia Me extraño Jajajaja Orale pues Bueno pues acá tenemos a la hermana de Oye 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 Ya me están llamando ¿Quieres la maiguda? Cachilla la maiguda Vení para acá Víjese ¿De qué estaban hablando ustedes ahorita? De con quien iba a ir a bailar? Ajá ¿Como se va? Después que la gente se vayan a decir que uno de los hindúes ellos primero Si El mismo estaba diciendo ¿Y sabe que es la cosa? ¿Ves que es lo más chistoso de todo? Ajá Que cuando ya ven las cosas serias mira Se salen Se salen ¿Viste? No Y yo soy el culpable después No Wilder ¿Qué opinas vos de esto? Fíjate de que Marvin le dijo a Este A Kaylee A como le dije yo aquí a A Kelo De que Fíjate que le dijo Mire Marvin le dijo Si alcanza la comida Le vamos a dar Si no pues Lo sentimos mucho Gracias a Dios No porque todos modos Para los niños Si Es cierto Porque mira los niños Están comiendo Eso es lo importante Si es cierto vos No pero volviendo al tema De eso que dice Wilder Va Decime si tengo razón o no Ajá Fíjate que tenés razón Yo no me voy a contradecir en nada Porque si tenés razón Va vos Pero yo no lo hago con mala intención O sea yo voy a velar con Doña Esperanza O sea Con todo el respeto acá Que se merece Titi Ah pero O sea Con la O sea O sea Si ella quiere Si no No yo Algo sin ganas Pero ah claro Pero va Ahora decime Decime Michael Esperate Esperate Voy a hablar primero yo Ajá Pero ahí pues hice mal yo Porque es una falta de respeto para Titi Y pues me reitero Pero porque es falta de respeto Si porque aquí está presente él No pero vos estás diciendo Que vas a bailar con Doña Esperanza Si por eso estoy diciendo Reitero lo de la Araceli Porque pues se prestan los malos entendidos Yo creo que él se molestaría Si vos bailaras con la Araceli Si por eso estoy diciendo Que es una falta de respeto Que yo hice así ¿Te maleas ya con la Araceli no? No Yo sé que si No te maleas No 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 Andaba con cajita No 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 Bueno pues aquí estamos aclarando Un poquito todo esto Verdad ustedes Aclarando las dudas Si Ah ya tenemos a Verde Ve Híjole Que estás haciendo Verde Aquí echándome mis sagrados alimentos Oh Casi no te gusta va Es de la lucha pero a ver que pasa Si así es Bueno pues entonces Buen provecho a todos ahí Gracias Aja Decime Michael Ah no pues Solo voy a bailar con Doña Esperanza Y pues Solo con Doña Esperanza Si la Kaylee pues quiere Oye ahí También va haciendo igual Buena música Ay no 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 Solo escuchar Aja Para que la gente vea que si hay música Ya ves Ya ves Pues si que si Ah Entonces pues De la Araceli Y contar recetas Pero no Para evitar problemas ¿Estás loco? Yo no soy mala La doñeta aquí presente Ah No pero sos hermano de él Y quien quita que pues Tal vez Lleve la sangre o sea la misma No Si te acuerdas que Yo estaba bailando una vez con la cámara Y no hiciste nada No Y no ahí estaba él pues No no estaba Bien ahí está el nuevo con la Kaylee Estabas bailando ¿No? Con Wilder o en Si Ya ves Yo me acuerdo de todo Y no te dijeron nada Pero mala onda ve Me sentí mal Me puse triste Pero por qué te sentiste mal Si lo hiciste Si va pero Si te sentiste mal Por qué lo hiciste Pero después me arrepentí Por eso te estoy diciendo Por eso ya no voy a cometer el mismo error dos veces Va Titi Y me llega Ahora mejor bailar con él ¿Bailamos va Titi y todos modos? Todos modos Pues si Voy a dejar que coma Titi Porque no le va a pasar la comida O que mala onda No Vos le estas metiendo ahí como que Aquí está mi querida suegra Yo me voy a sentar No sé si esta es mi Ah tu querida suegra Ajá De veras va de que están ahí a la par Este es el yerno preferido o no? Ah bien 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 Doña Esperanza ¿Quién de todos es su yerno preferido? A ver mira Ninguno ¿Quién de todos es su yerno preferido? Todos son los dos yernos De veras va Tengo tres yernos ¿Quiénes son? Ah sí Uno que está hecho allá Y dos que hay aquí Ah yo pensé que uno que tengo aquí ¿Quién de todos es el más preferido de usted? Aquí entre nos Díganos Esto no lo va a saber nadie más No Es que se porta más bien conmigo Que soy suegra verdad? Ahí está Así como Titi Se porta Si Si Dice Titi O sea que sería Titi O ¿Quién? O Marvin Marvin En su tiempo Más que todo Fue alguien de que a usted le gustara o no? No No Híjole Lo siento mucho Marvin Ah cierto Aquí se lo estamos preguntando No calificado No calificado Así que no calificó Más que todo ¿Verdad? Ay Dios Bueno Así que son decisiones de No De aquí de Doña Esperanza Más que todo O sea que traes tu guajoncito ¿Vos Michael? Ah Y es que estoy a dieta No Yo no es que estoy a dieta Cuando me acuerdo hago dieta Y cuando no No Titi Usted ya tiene sexo Y No yo más al rato No tenga pena ¿Ya vino Marvin? Este Ah de veras Ay lindo Marvin De veras ¿Dónde está? ¿Quién anda Marvin? ¿Contento o no? Marvin ¿Vas a bailar? No escucha a Marvin Lo que viene ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Con quién vas a bailar? Conmigo ¿Verdad? ¿Dale un poquito? Es que no hay mujer ¿Verdad? No se ve No se ve Que sea hombre ¿Verdad? 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 No sé que es lo que está pensando Este Marvin ¿Verdad? De que le quería pedir casamiento Aquí a A doña Esperanza ¿Verdad? ¿Verdad? Ah Yo solo No Pero tenés que tener pareja Y Bueno si hay pareja Ustedes saben de que Bueno Todos tenemos un ¿Cómo les dije yo? Un debido Un límite Una debida restricción Un límite Exactamente No todos somos iguales ¿Y tu límite es ese? Exactamente Ah bueno ¿Por qué pues? ¿No hay comunicación o qué? No es de que no haya comunicación ¿Entonces? Bueno Simple y sencillamente Es de que Es un respeto Sí Pero No Con bailar no le está faltando el respeto Por ejemplo Yo bailo con ella Esperanza No voy a estar faltando el respeto Estamos bailando Y ya Bueno Eso es como ustedes piensan ¿Verdad? Pero aquí Entre nosotros Es diferente Entonces Quiera que no ¿Verdad? Es muy diferente Bueno Pues Ustedes saben como Se lo llevan Digo ustedes saben Sí Exactamente Así es Así es Así es Bueno Pues ahí tenemos al grupo De Videochaping Y tratando la manera de comer Porque no mucho quieren ¿Verdad? Estamos haciendo la lucha Cuidate Allá tenemos a Wilder Al fondo No muy queremos comer Algo en la sombra está Wilder No muy queremos comer Porque Como estás grabando Nos sentimos mal Ahí que uno está comiendo Te queremos esperar No podemos Cachilla No podemos Te podemos ir a la comida Y por una parte Si tienes razón Simón Mucha Ay Dios No pues La verdad es que Yo lo que quiero saber es Aquí ¿Con quién va a bailar Madri? Con vos Cachilla hombre ¿Conmigo? Chilla Aquí la dijo Titi ¿Me detenés la cámara? Así dio una vez Bueno Buen provecho jóvenes Bueno Entonces vamos a continuar En el siguiente video Ya que pues va a estar Muy buenísimo Claro Ustedes se pueden dar cuenta De que La comida Pues está buena ¿Verdad? Así es de que Si ahí están los niños También Estaba juntada la Kelly Porque No había No porque no vinieron Los invitados Digamos directamente Si Exactamente No vinieron todos Los que invitó Pero bueno Ahí sí que No sabio dijo Nos vemos Bendiciones jóvenes Con provecho Gracias 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 Gracias